¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavrería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Arsenal Y bueno, estamos a punto de acabar, bueno, a punto de acabar Realmente quedan cuatro meses todavía, ¿vale? Cuatro meses Estamos en febrero y quedan cuatro meses para acabar la temporada, ¿vale? Quedan todavía bastantes partidos, pero solo dos episodios Queda este y un episodio más Y os propongo una cosa, como ya he propuesto en otras series Y es, eh... hacer un directo en el episodio final ¿Para ello qué vais a tener que hacer? Pues vamos a tener que llegar a 25 likes, ¿vale? 25 likes en este vídeo y el siguiente episodio será en directo Ya avisaré y... y nada, todo depende de vosotros, ¿vale? Lo dejo en vuestras manos De momento lo que vamos a hacer es continuar en este episodio avanzando y... no sé, intentar ganar partidos Es el objetivo El Liverpool es el primer rival, es que encima... encima tenemos suerte, ¿eh? Encima... nos toca un rival sencillo, ¿eh? Para el primer partido Sí Sobre todo... sobre todo sencillo Bueno, vamos a ver... vamos a quitar al Check Y a Nani y... Y vamos al partido Liverpool Arsenal, eh... fuera de casa El City a 8 puntos Se veía venir Vale, se veía venir, se veía venir El Liverpool tenía 99 de espíritu de equipo y nosotros 82 No íbamos a conseguir nada, pero bueno, se ha intentado Esto del espíritu de equipo en PES 2017 va a cambiar, ¿vale? Va a cambiar Esto no puede seguir así Se lesionó a María Fernández, qué bien ¿Cuánto tiempo va a estar fuera? Tres semanas Qué bien, qué bien Qué bien, y ahora el partido de la FA Cup Pero... no es un partido normal de la FA Cup Es un partido... Eh... Fuera de casa En el que nos jugamos pasar A ver, vamos a poner el 11 titular A poder ser No, no, Sterling, no Sterling no puede ser, pero sí puede ser Cazorla Que además sube el espíritu de equipo Vale 88 de espíritu de equipo Eso es lo que tenemos ahora mismo Eh... No lo veo suficiente, pero bueno Nos jugamos a seguir en la FA Cup Nos jugamos a llegar a semifinales de la FA Cup Vale 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 Llegamos a semifinales y... Llega también el United, el City y el Chelsea Quedamos ahora mismo los cuatro mejores equipos de Inglaterra Y nuestro rival en la siguiente ronda Es el United Nuestro rival en la siguiente ronda es el United ¿Habéis visto esto? Me ha llegado antes un informe después del anterior partido Que Mertesacker subía 85 Y un partido después Mertesacker baja 84 Tiene mucho sentido eso Bueno, eh... Nos queda el United en semifinales Y después una hipotética final contra City o Chelsea Uff Lo veo complicado Porque el partido contra United es fuera Después la final es en casa Y eso es bueno Pero bueno, ya veremos ¿Qué pasa aquí? Vale Paso Ya no vamos a fichar a nadie Ya... El tema de fichajes está acabado en este... En este modo carrera En esta Liga Master Joder Ahí veis la clasificación de la Liga El City ahora mismo nos saca 11 puntos Pero nos enfrentamos al City Y podemos recortar 3 Aún así Ya digo yo que no vamos a conseguir nada ¿Vale? Pero nada de... De nada Pero bueno Podemos... Podemos luchar, ¿no? Por... Por ello Por, no sé Por recortar algunos puntos, tío Podría poner a Sterling Pero baja demasiado el espíritu de equipo, ¿no? Bueno, da igual Voy a poner a Sterling, tío Voy a poner a Sterling, tío ¿Qué más da? Arsenal City En casa Es un partido complicado, eh Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Joder ¿Qué me dices, tío? ¿Qué dices? Pero... Espera, ¿dónde va? ¿Dónde va el City, tío? ¿Veis? El espíritu de equipo El espíritu de equipo Sí, el espíritu de equipo No vamos a ninguna parte Sí A ver El City tiene mejor equipo Seguro Pero no es para que No nos gane 0-4 En nuestro campo, tío No, no es para eso No es para eso Ni mucho menos No El espíritu de equipo Yo creo que es más importante De lo que debería ser Por lo menos yo en PS Lo estoy viendo así, eh Estoy viendo que es un Buen añadido, ¿vale? Es algo Que realmente es bueno que esté Pero se le da demasiada importancia Y también el hecho de que ese espíritu de equipo No suba con los partidos simulados Jode mucho No, no Es que esto en PS 2017 Lo voy a cambiar, ¿vale? Es que no podemos seguir así, tío Este partido contra el City No deberíamos haberlo perdido Ni siquiera deberíamos haberlo empatado Deberíamos haber ganado Y estaríamos jugando en casa En fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué tenemos para poner aquí? 75 78 Pues este 78 Incluso puedo cambiar la análisis No, mejor así No, me terminé de convencer esto Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a acabar la temporada Sí, ¿vale? No me voy a poner a A simular partidos ahora otra vez 0-1 Ganamos al Zenit Vale Vale, vale, vale Ganamos al Zenit Y tenemos ventaja para la vuelta Podemos pasar a la siguiente ronda Los cuartos Partido ahora contra United de la Liga Madre mía En la Liga vamos a acabar cuartos o quintos Porque vaya Si perdemos Todos los partidos, de verdad Sacamos 6 puntos al Tottenham Pero es que Aunque saquemos 6 puntos al Tottenham Es que nos va Nos va a alcanzar A ver Cazorla Voy a poner a Alexis Y voy a poner también a A Kongolo, venga Manchester United de Arsenal Fuera de casa Lo veo, lo veo, lo veo mal En el partido Lo veo muy mal ¿Cuántos goles nos van a meter? No quiero pensar en cuántos goles nos va a meter Dos Mal Es que hay que pensar en cuántos goles nos va a meter Porque la derrota hay que dar la por hecha Pues nada A United cuarto Y a 4 puntos Y mientras por arriba No paran de despejarse No paran de subir Ni un solo jugador de mi equipo En el equipo del mes Que malestar Si hemos perdido 0-4 con el City Y después otro 0 aquí con el United Es que Es increíble ¿Qué pasa aquí? O Zip Crack Vale Me parece bien Pero por muy crack que seas No tenemos espíritu de equipo No vamos a ninguna parte Tío Y no somos capaces de ganar Es imposible ganar sin espíritu de equipo A los equipos Nos hemos dado cuenta ya Yo creo que nos deberíamos haber dado cuenta ya Yo por lo menos me he dado cuenta No somos otros No pasa nada Hay que seguir Hay que seguir Tío Jornada 30 Tampoco queda tanto Tío De hecho yo creo que podríamos acabar la temporada hoy Pero no No vamos a hacerlo En Kostietni Entra en el equipo De hecho estoy partido contra West Ham Estoy pensando que puedo ponerme a subir el espíritu de equipo Voy a hacerlo Bueno no este no El siguiente El siguiente voy a ir en modo entrenador Para subir un poco el espíritu de equipo Para las eliminatorias de Champions Que bien 2-2 con el West Ham Tío Cuando antes hemos ganado 0-2 Esto que es de coña Aunque Parece de coña West Bromway y Chalvio Que es el siguiente rival Vale con este si vamos a ir en modo entrenador Sé que esto es jodido Sé que se pierde mucho tiempo Pero es que si no hacemos esto es peor ¿Dónde está? Ah María Fernández estaba lesionado Joder Joder Lleva un rato ahí jugando a Bellerín Y ni me he dado cuenta A ver Joder Joder Nani está mal de moral Agualco toque Bueno voy a dejar a Nani y a Uzil Que están bajos de moral Y los cambiaré la segunda parte Pero es obligatorio hacer esto Tío es que es obligatorio hacer esto Si no es así es jugándolo vaya Y prefiero que sea así porque es más rápido En fin Ya comentaré De hecho Hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Mañana tenéis un vídeo Explicando cómo vamos a hacer este tema Tanto en PES como en FIFA Y... No sé vosotros también me podréis dar consejos y eso Pero vaya yo tengo una idea clara Y en principio esa idea va a ser la que yo me acabo Si después me queréis dar algún consejo Y yo veo que es una mala idea Pues también lo puedo implementar ¿No? Pero en principio yo ya tengo una idea clara Para PES Para FIFA Eh... Cosa que empieza dentro de una semana ya Es que en menos de una semana sale PES Queda muy poco ya Queda muy poco ya para la salida de PES Eh... También para la de FIFA Y... Y la verdad va a haber muchos vídeos Va a haber muchos vídeos Seguramente... Varios días Varios días Cuando digo varios días digo Varios días, vale, bien dicho Van a haber más de dos vídeos Y... Subiré bastante MyClub Creo que van a ser jugarlo Algún mal opening por ahí También League Master lógicamente Y lo de la PES League Ese... Eso... Tengo que mirarlo Pero a lo mejor también subo algo No sé exactamente cómo va a funcionar Pero bueno Si juego y veo que me gusta Pues voy a subir al canal, ¿no? Pero ya habrá que ir viendo Oye, vamos a marcar un gol Hombre Ha costado Seis tiros a puerta Después Llega el gol Vale De momento 1-0 Vale Esta es la última jugada de la primera parte Y ahí va a meter al final No, no pide al final Porque roba el balón Y... Y falla el ex Bueno, no pasa nada Cuatro tiros a puerta Siete tiros totales, eh Joder Joder, chaval Vale, pues ha acabado la primera mitad Y vamos con la segunda Y como he dicho antes Voy a hacer cambios ahora Minuto 0 disparo ¿Por qué aparece minuto 0? No es minuto 0 Es 45 O... 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 Tío, está un poco buqueado eso Creo que es la primera vez que sale eso Bueno, da igual No pasa nada Esos fallos hay importancia Ojo Welbeck Welbeck No, Welbeck no hace nada Welbeck La pierde Ojo Gips Llega Sí, sí que llega Vuelve Alexis Mierda Alexis Qué bien, oye Sterling tira No, Sterling la pierde Todo el mundo la pierde ¿Por qué no tiran, tío? ¿Por qué no tiran? ¿Por qué no tiran? Céntrala y tira Céntrala y tira Joder La pierde Antes de centrarla No, no veo que tire nadie Eh, quiero hacer cambios Quiero hacer cambios, vale Quiero hacer cambios Nani va a salir Va a entrar Walcott Va a entrar Cazorla Por oficio ¿Quién más puede entrar? Voy a poner a Kongolo Para que también suba un poco El espíritu de equipo de los centrales Vale, vamos allá Con la segunda parte Bueno, con la segunda parte Con los últimos 15 minutos Ojo Falta Ah, falta de Alexis Sánchez Fuera de juego, me imagino Imagino que fuera de juego Vale Tira de balón arriba Venga No, no, así no Así no Así no Así no Vale, ahí la tienes Ahí la tienes ¿Vuelve? Vaya, vuelve Qué bien Bueno, 1-0 Mientras no nos empaten ahora al final Tampoco son más resultados Una victoria por la mínima Pero creando muchas ocasiones Ha faltado mucha efectividad Muchísima efectividad ha faltado Cuidado con el Westbrook Arriba Gol, 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 gol El árbitro pita al final El encuentro ha terminado En el electrónico ondea el empate Pero la afición no debe estar insatisfecha Los jugadores lo han dado todo Lo han intentado, lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna y claridad Sobre todo a la hora de definir Es que no han estado bien en la definición Del mal en menos podrán pensar Un tiro en el minuto 92 del partido Y nos embarcan uno Y nos empaten Un tiro en todo el partido Un tiro en el minuto 92 Y nos empaten No me parece normal esto Es que no me parece normal esto Es que no me parece normal No me parece normal esto ¿Cómo se puede tener tan mala suerte? Es que es increíble, chaval Es que es imposible tener más mala suerte, tío Es imposible, tío Joder Joder, tío Es que joder Madre mía De verdad Y ahora el partido con el Zenit Llevamos un 0-1 De la ida Pero No sé Puede pasar cualquier cosa A ver Si quito Sterling y pongo al Cazorla Aumenta el espíritu de equipo Sí Vale, pero de todas formas Va a quedarse Sterling Joder, es que tenemos a Huelveg aquí Vale, Huelveg Si lo cambia Mantiene el espíritu de equipo Si cambia Ocil por Cazorla Lo mantiene también Y si cambia Ocil por Congolo Baja un punto, pero bueno Prefiero que baje un punto El espíritu de equipo A tener un jugador ahí Con baja moral Vamos contra el Zenit Vamos a joder al Zenit, ¿vale? Yo ya me voy Me voy Me levanto Y me voy Esto es increíble Me pedís norma de esto Me pedís norma de esto Es que le metí a la silla, tío Le metí a la silla Pero no, la silla no tiene culpa La culpa de todo Viene este juego de mierda Vino ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Si ganamos 0-1 en su campo ¿Cómo nos va a ganar 0-4? ¿Qué dices? Es que no tiene sentido esto Es que no tiene Es que no tiene ningún tipo de sentido ¿Pero cómo nos han metido 4 goles? ¿Qué dices, tío? La simulación del pez Es lo más random que hay, tío Es que, es que es lo más random que hay Tienen algo que nosotros no tenemos ¿Qué van a tener? ¿Qué van a tener? ¿Qué van a tener? ¿Pero cómo nos han ganado 0-4? ¿Qué es esto? Vamos a aplaudir al Celi Por habernos ganado Yo no sé si se están creyendo Que estaban jugando en campo neutro o qué No, si al final va a ser bueno lo del FIFA Eso le queda ventaja al equipo local Es que un equipo como el nuestro Que ha ganado fuera de casa Que ha ganado en su campo al Zenit ¿Cómo va a perder ahora en casa 0-4? ¿Qué dice? Es que no tiene sentido Ni el partido del sitio de antes 0-4 también Es que no tiene sentido Es que estos resultados no tienen sentido No tienen ningún tipo de sentido Es que no lo tienen Es que no lo tienen Y seguro que ha habido alguno más así Un 2-4 del Everton Tampoco tiene sentido este 2-4 del Everton Es que no tiene sentido Hay algunos resultados que no tienen sentido La simulación del pez la tienen que arreglar La simulación del pez la tienen que arreglar Es que esto no es normal Es que esto no es normal Es que no lo entiendo No lo entiendo Joder, se ha quedado ahora enganchado el cable Yo es que no lo entiendo Es que esto no tiene sentido Hemos caído en octavos de Champions Con la ventaja que llevamos de la ida Porque hemos perdido 0-4 en casa ¿Qué dices, tío? Es que no tiene sentido Es que No me puedo enfadar Porque es que no tiene sentido Esto es un fallo La simulación La simulación está mal hecha Está mal hecha Somos Un mejor equipo que el Zeny Hemos ganado a Zeny en su campo Y ahora en casa perdemos 0-4 Es que no tiene sentido Es que eso es un fallo La simulación está mal hecha, tío Es que la simulación está mal hecha Es que esto no puede ocurrir en la vida Es que eso está mal hecho Es que no Es que no Igual que el partido de Sevilla-Vayer Miradlo el partido de ahí arriba Tampoco tiene sentido Que el Bayern gane 1-0 en casa Y después en el Pizjuán gane 1-4 No tiene sentido No lo tiene ¿Qué queréis que os diga? Nos acaba de eliminar un equipo Que no tenía que eliminarnos Porque somos un equipo mejor Y todo por el espíritu de equipo Seguro Seguro que es por eso O es por eso O no sé por qué es No hay otra explicación posible Madre mía Ahora el equipo está bajísimo de moral Nadie quiere jugar ahora, ¿no? Madre mía Podrías haber estado bien de moral Para el partido Es que mirad, tío Los 11 titulares Joder, he puesto a Chex sin querer, ¿no? He puesto a Club Eh... No sé qué decir Y es que ahora mismo no sé qué decir No sé qué decir Nos acaban de joder bien jodidos Vamos a este partido Y ya para el siguiente dejamos El final de la liga El final de las copas Y todo eso Bueno, de las copas Digo, de las copas como si hubiese dos Pero solo hay una Ganamos al Watford por lo menos Y habría el Super 76 Y por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Por cierto Eh... Veréis en la descripción Que he puesto ya la lista de jugadores Que tengo en la Liga Master, ¿vale? Tanto en el mundo... Tanto en la Liga Master con el Madrid Como en la Liga Master con el Arsenal, ¿vale? También tendréis los jugadores En el modo carrero, como siempre Y... Bueno Lo tendréis en la descripción, ¿vale? Por si queréis echarle un ojo Y... Y ya está Pues vamos a acabar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya he dicho antes Si llegamos a 25 likes Habrá directo en el episodio final de esta serie Y... Nada más Como he dicho Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!